Asunto se informa el embajador de América y el Timor-Leste, Kevin Blackstone, que fue en su romano el presidente del Parlamento Nacional Aniceto Gutiérrez semana. El diplomata americano no ha tenido. Yuzayt, el ministerio relevante de Sira, se discute y no identifica el tiempo. Pero el programa tiene que ser el apoyo de Yuzayt. We discussed the many ways that the U.S. government and the parliament have collaborated. El partido de la presidencia del Parlamento, el gobierno de los Estados Unidos anunció el apoyo de la Llemania. El programa de apoyo de la Llemania, el programa de la Llemania, el programa de la Llemania, que es el poder de los Estados Unidos. Entre los membres del Parlamento y los ciudadanos de Timor-Leste. Kevin Blackstone nos garante, que la pandemia COVID-19 no termina. Membro del Parlamento y el Timor-Leste, que participa en el Congreso de Sira y Estados Unidos de América. No en el momento en la Llemania, la cooperación bilateral entre el Timor-Leste y la América, que refiere la experiencia de la Llemania y el aspecto de la democracia en los derechos humanos. Fátima Pereira, Elio Gayo, Giamen.